¿Qué es lo que está bueno ya para nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Una vez? ¿Riento? Que Alejandro estaba haciendo tanto dinero en Pachatea ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Me va haciendo esto? ¿Me va a gastar? ¿Me va a gastar? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Pa' ni podcast mi canal ¿Qué es loaine palco? Pachatea ¿Qué? Pachatea La zona que va a gastar ¿Qué? Physics oy Posổi See ¡Vamos, vamos!